ABIX es la nueva aplicación para la gestión de las bibliotecas escolares de Extremadura de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura. Viene a sustituir al anterior programa ABIX Web que, a su vez, había sustituido al veterano programa ABIX 2. Podemos acceder a ABIX desde aviex.educarex.es. Para acceder a ABIX, en el caso de que nuestro centro lo tenga ya activo, simplemente necesitamos nuestro usuario y contraseña de Rayula. Cuando accedemos a ABIX, esta es la interfaz que encontraremos. En la parte superior encontramos el logotipo de la aplicación, así como la identificación del usuario, el rol de usuario y el centro en el que nos encontramos. En este caso se trata de un centro de formación, por eso indica ABIX Formación Extremadura. En el caso de que se tratase de un centro de primaria, de secundaria, de educación de adultos, escuela oficial de idiomas, etc., aquí aparecería el nombre. Aquí aparece la identificación de los distintos roles que tiene este usuario, el usuario bibliotecario. En esta biblioteca puede ser bibliotecario, encargado o lector. En esta zona encontramos la imagen que identifica la biblioteca de nuestro centro. Aquí aparece un logotipo que corresponde a ABIX, pero se puede cambiar por el de la biblioteca del centro. Y justo debajo, de nuevo, la identificación del centro en el que nos encontramos. Si se tratase de un centro de educación, aquí aparecería su nombre. El acceso a todos los menús de gestión lo tenemos en la columna izquierda. Vemos que tenemos un primer grupo de elementos en catálogo. De este catálogo podemos acceder a los fondos, es decir, a la totalidad de los elementos que se encuentran catalogados en nuestra biblioteca. Puede ser libros, juguetes, revistas, dispositivos electrónicos, de todo tipo. A los ejemplares, por cada uno de los fondos que tenemos, por ejemplo, un título de un libro, podemos contar con varios ejemplares. Aquí aparece la totalidad de los ejemplares que tenemos registrados en nuestra biblioteca. Y a los catálogos auxiliares. Son un conjunto de catálogos que nos permiten realizar la labor de la biblioteca, fundamentalmente la labor de catalogación, con mucha más rapidez y comodidad. El siguiente grupo de elementos es gestión de la biblioteca. Será el que utilicemos con más frecuencia. Desde operaciones, podemos realizar todas las operaciones cotidianas relacionadas con el préstamo de la biblioteca. Préstamo de ejemplares, recogida de ejemplares, etc. En préstamos, accedemos al repertorio de préstamos que en ese momento tiene la biblioteca. En reservas, al repertorio de reservas que se haya realizado. Por ejemplo, cuando un lector solicita que se le reserve un ejemplar una vez que haya sido devuelto, por no podérselo llevar en el momento en que ha solicitado el préstamo. Y las condiciones de préstamo indican cuáles son estas, es decir, las condiciones, por las cuales se va a regir el préstamo de los distintos tipos de ejemplares a los distintos tipos de lectores. El grupo de elementos usuarios se refiere a los usuarios de la biblioteca. Desde aquí, por ejemplo, podremos realizar la impresión de los carnets de los lectores y podremos realizar en el botón sincronizar la sincronización con Rayuela. Las estadísticas nos permiten acceder a distintos registros del uso de la biblioteca. Y en la sección Otros podemos realizar distintas acciones. Por ejemplo, la configuración general de la biblioteca y algunas otras. La sección Ayuda nos ofrece acceso a los videotutoriales sobre Aviex y el contacto con los gestores de la aplicación. Cuando seleccionamos cualquiera de las opciones que tenemos en el menú lateral izquierdo, vemos que en la parte superior de la pantalla nos van apareciendo distintos elementos. Estos elementos serán los que tengamos que utilizar para realizar la gestión de la biblioteca. A todos estos elementos que acabamos de repasar le dedicaremos sus respectivos videotutoriales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!